Desde tempranas horas de la mañana hemos observado, hemos hecho el seguimiento a la constitución de las mesas electorales y como siempre se ha hecho con total desenvolvimiento, con total normalidad. Para este momento, por supuesto, ya todas las mesas electorales están abiertas, tenemos una apertura muy rápida, tuvimos como siempre el 100% en primer lugar para, en este caso, para el Estado Vargas y en segundo lugar fueron los dos primeros en tener el 100% en todo el país y Nueva Esparta, que Nueva Esparta siempre alcanza el 100% de apertura lo más pronto posible que los otros estados, en este caso fueron estos dos estados, primero Vargas, luego Nueva Esparta y en todo el país se ha ido desarrollando el proceso electoral sin grandes novedades. ¿Cuándo ha habido alguna novedad? Pequeña, como es normal que pasan estos procesos electorales, los hemos venido atendiendo. Esta elección con un padrón electoral de 20.704.612 votantes. Gracias por ver el video.